Música Hoy estamos en el criadero de Ibrahim González, uno de los criadores más fuertes del mundo. Música 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 Bueno amigos y gente de Venezuela, me encuentro otra vez donde Nerio, el pana Nerio y con César Melián, que es quien me está ayudando con lo de la Expo, y fíjense las gorras que tenemos. Estas gorras se van a vender, César. Claro, van a estar disponibles allá en la Expo. En la Expo, fíjense, atrás la fecha de la Expo, el nombre, claro, para los que la van a adquirir después no va a llevar el nombre, no, es lógico. El logo de la Expo Maracaibo, el logo de gente de Veta Venezuela, y aquí la fecha. Este, por aquí, bueno, vemos un poquito de lo que es el, lo que hace el amigo Nerio, fíjense como cortan aquí. Hacen veteras, peceras, todo a precios súper económicos, y vienen en combitos, con filtros, motores, piedras, todo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta, miren aquí como las tienen, esta pecera, miren esto, grandísima, es una pecera súper grande. Muy grande. Este, miren el precio con todo lo que trae. Si la compran sin, sin todo ese combo, bueno, sale súper más económica. Este, y esto, bueno, imagínense ese combo en un acuario, eso por allí saldrá como en 20.000 bolívares aproximadamente. Tienen peces de todo tipo, caracoles manzanos de todos los tamaños, peces lápiz, perdón, cuchillos, peces bien raritos que, que primera vez que los veo, no, no sabía que. Que habían peces de ese tipo, por aquí el hijo de Nerio, saludando a su mamá. Y bueno, hay guppies también, todo tipo, veamos estos estanes, miren todo lo que tiene Nerio aquí. Tiene todo, o sea, motores, filtros, mangueras, termostatos, calentadores, mallas, todo lo que necesiten para, para sus peces, por supuesto, más económicos que en cualquier parte. Este, son fabricantes de peceras. El problema que me dice, él me habló de un problema que, bueno, que es difícil enviar estas peceras a, 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 a fuera, pues, fuera de Maracaibo, por, 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 por los currir, por ejemplo, Tealca. Se le hace difícil, pues, ellos no envían vidrio. Tendrían que, bueno, no sé, se vienen a Maracaibo, al malecón. En el centro de la ciudad también venden pájaros. Sus beticas sencillitos. Y, bueno, vamos a ver, Nerio, ¿cuál es tu número? 04-16-0-4-16-0-4-16-2-17-6-0-0. 22-17-6-0-0, cualquier cosa que necesiten, también tienen betas a AAA, que luego haremos el video en su casa, este, y se van a dar cuenta de la calidad de sangre importada que tienen. Se pueden comunicar con el para betas también de esos, peces sencillos, hay cois, hay de todo. Y, por supuesto, las peceras que, que, que las fabrican en esa mesa. No hay, no hay falla. Y, bueno, ya saben, esto es, está por aquí, no puede faltar. Como siempre, hay todo lo que, lo que necesitan para los peces, pajaritos, alimentos. De todos, hasta los pollos hay aquí, fíjense. Bueno, ya saben, se pueden comunicar con Nerio. Él va a estar, él es, eh, homenajeado en la ecobeta Maracaibo por, por su trayectoria en, en tantos años, ¿no? Que tiene él y su hermano José Rodríguez con, con esto de los peces, aproximadamente unos 30 años. Y, bueno, hasta un próximo video. Espero este micro les haya, haya servido, pues, con esta información desde donde pueden encontrar muchas cosas a precios económicos y accesibles. Y, por supuesto, bueno, lo que hablamos de, de, de la gorra, ¿no? Este, aquí está. Ya saben, César, tu teléfono para lo de las gorras. A ver si hay alguien que las quiere mandar a hacer con su nombre. 0, 4, 14, 6, 30, 5, 9, 8, 7. Envíenme un mensaje, por favor. Listo, un mensaje, cualquier cosa se comunican con él. Y, bueno, aquí el señor haciéndola, cortando vidrio, muchos años de experiencia, súper rapidísimo. Y todo. Bueno, hasta luego. Bueno, amigos, les paso este pedacito en TV, canal 11 del Zulia, un canal regional de Maracaibo, donde el amigo de Mosten Estiníacos, este que está aquí, este, nos hace una entrevista, bueno, hizo cinco micros y iban a salir los sábados y los domingos en este canal a la una de la tarde. Un pedacito en cada programa. Vamos a ver entonces de qué se trata. Cuarta del Mundo de los Pequeños Animales, en el Popacota Venezuela, 2014. Guadalajos, la mitad. Una de las mascotas más difundidas de todo el mundo, que actualmente es criada en Tautiverio, su origen en Estadilán, desde el caso de los peces, Beta. Quienes han tenido un Beta alguna vez en su vida, la mayoría de ustedes han creado el programa que eran niños. Estamos acá con los amigos de gente de Beta, los amigos de Norman y mi amigo Michel, para hablar precisamente sobre lo que son las características principales de estos hermosos peces. Y cómo distinguir un buen ejemplar, sabemos que hay muchas variedades que se comercializan, voy a hablar primero con Dorman, aquí tenemos una variedad de ejemplares de ellos. ¿Cómo la gente puede distinguir, Dorman, lo que es un buen ejemplar por su característica de un peor? Bueno, existen muchos tipos de colores, de aletas, escamas, de colores que definen cada animal, de cada tipo de peores, por ejemplo, está el coladero tradicional, que es el que encontramos con el monte en un acuario, y están los HM, que son peces, por ejemplo, que abren, vamos a ver, señor, por aquí, este que abre más de 180 grados en el sistema y tiene los radios que son como que la, la, los pesitos que es lo que tienen de, lo que sostiene la cola, a partir de 4 grados en el que son HM. ¿Qué es el peces que tienes al lado? Es con el color de mostaza, ¿no? Este es llamado mostarga, por el color de la cola, es un dragón, 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 escamas gruesas, por la sobreproducción de hormonina, hacen que sus hermos sean gruesos, y también puede ser superdenta o HM, depende de la apertura que tengan en el sector, si es una forma de HM, si es bueno, es superdenta. ¿Qué debe ser el reto tradicional que la gente aquí, para que se cueste un buen, independientemente si está un poco más pequeño, más grande? ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser la cola, la cabeza, los colores? El tradicional tradicional es el que acá, llamado tradicional, por cierto, que es un superdenta con toda la corta y el cola de vela. Para mí, para mí, justo, yo prefiero un bachero, este, que son los que abren 180 grados, son como que la moda, ¿no? Y también a ver, y son las... ¿Cómo puede ser el problema? Este que tengo aquí, que es un morrojo, muy bonito también. Ese es un, como puede ser un bull fry, es más, es más, como un poquito más sencillo, este, cama normal, toda la... Es un niño que tenemos allá, que tiene la cola como completa, ya se ha hablado. Ese es el llamado contacto, pero, ¿no? Estos peces sacan un rayo hacia afuera, también entran en la IBC como una categoría normal. Y hay una raza nueva, desde hace aproximadamente 2, 3 años, o algo así, aproximadamente, este, el duro, que empezaron a mezclar peces con manetas laterales, protectoras muy gruesas. ¿Una laterales gran? Sí, son los colores, ¿no? Esa es una categoría que han ido implantar aquí en la CUP, que parece que la IBC, y que no es una locatoria, porque supuestamente no la ha catalogado. Ahora, hablar de beta, por supuesto, también requiere sus cuidados especiales. Quisiera, en este caso, hablar con Michelle, para que nos diga un poquito. ¿Qué cuidados especiales básicos en cuanto a alimentación, en cuanto a la temperatura de la venta radio? Por ejemplo, es muy importante tener un beta en agua de temperatura de 25 grados a 30 grados. ¿Qué controla la temperatura del agua? No es ponerlo en sitios abiertos, que le peguen mucha brisa, porque el factor brisa también altera los beta. Lo estresa, y no se da cuenta que el beta se estresa, porque si está hacia abajo, ya no sube. Entonces, ahí, se le pega la cola, y al beta le cuesta nada, y por eso que se enferma. Para controlar eso, nosotros utilizamos una hoja, que es la hoja de almendrones. La hoja de almendrones, que hace que baja el pH del agua, porque... No se sabe cómo es sucio, pero es que está con la nube. Sí, porque él se descoloriza, y se pone amarillo. Por eso utilizamos la hoja de almendrones. Bueno, respecto a la alimentación, yo les recomiendo que alimenten a sus peces dos veces al día. Normalmente yo lo hago a una hora de 11.30 a 11.45 de la mañana, y repito la alimentación de 3 a 4 de la tarde. ¿Qué tipo de alimento recomienda, doctor? Hay un alimento muy bueno, que es para rogueta, que se llama espectrum. Lo puedo utilizar en los acuarios, en vez de alimento para peces, y lo puedo utilizar. ¿Qué tipo de alimento? Sí, cuando el peces de alimento nace, en un pequeño micro, y yo recomiendo... ¿Más difícil alimentar o alimento? Cuando están pequeñitos, recién nacidos, 2 o 3 días, le damos artemia, recién evolucionado, con microlizales. Sí, aquí en Venezuela están trayendo, hay muchos vendedores. También, cuando ya son adultos, a partir de un mes en adelante se les puede dar... ...datoes, que se encuentren los paños, también larvas de sarturo, que es buenísimo, son altos... ...tienen altos niveles de proteínas para los vetas, y para cualquier peces. ¿Dónde la gente actualmente, porque este tema es bastante amplio, ¿dónde la gente actualmente puede ubicarla a usted en la Gente Beta Venezuela, o para mayor información, asesoramiento, etcétera? Facebook, Gente Beta Venezuela, Beta con doble T. Ahí están, bueno, los expertos, que te digo, a nivel mundial, hay muchos expertos de todas partes. Excelente amigos, vamos a identificar, ya ves. Bueno, eso fue la parte de Gente Beta Venezuela, el próximo sábado y domingo va a salir otra parte, y así hay una parte donde se va a explicar sobre la reproducción del Beta. Hasta luego.